Música Entonces, yo le pediría al sincero Castillo que nos haga el favor de tomar la palabra para dictar su conferencia. Gracias. Música Es una obra que no hemos hecho en los últimos 50 años y que no vamos a hacer en los próximos 50 años. Me da mucho gusto saber que nos visitan en muchas partes del mundo en este foro. Y por eso, quisiera entrar o iniciar mi presentación con un video de dos minutos. Para aquellos que no han visto el diseño arquitectónico de esta obra y también les recomiendo estar en la página de internet para aquellos que así lo deseen. Puedan entrar y ver este video con mayor detalle. Y algunos otros que tenemos pueden ver que borrean la construcción, realizando la construcción en el sitio. Así es que, si les parece, borremos el video. Gracias. 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 NAPO, que es una empresa holandesa, que también se asoció con empresas mexicanas, para la tierra, que sí, ellos son los responsables de llevar a cabo los proyectos la industrias y los detectivos de ellas y la potencia juntos. de las mismas plataformas y rodadas. de las mismas plataformas y rodadas. Es una empresa llamada Transmpera Poco Sordinha. ha construido, apoyado o ha participado en más de 400 aeropuertos a nivel mundial y contactamos también a Bosho de la educación Club Bicicin, que era la responsabilidad de llevar a cabo el plan de la industria. Este aeropuerto que está en construcción es el segundo aeropuerto más grande del mundo en construcción después de este abogado, que es ligeramente más grande que el nuestro. Es el juego latinoamericano más grande, se basa en un juego federacional, así está diseñado. Es un proyecto como le mencionaba yo a los financiadores, ambientalmente sustentable, posteriormente la sustentabilidad de las cosas, esto no apuntó a tocar este tema, no obstante que así se llaman violencia, pero yo vi debato de contaros sobre este tema de la sustentabilidad del medio ambiente y de sus impactos de este gran proyecto. Beneficios de desarrollo económico y social, muy importante, de la generación de la mayor. Vamos a contar ahí en el sitio de estas comunidades que ustedes vieron, a partir del próximo año, a principios del año, a principios del próximo, más de 40.000 trabajadores en el sitio, hoy tenemos 5.000 que están todos los días trabajando en el sitio. Va a ser una referencia global, y eso lo que queremos es una referencia global de las mejores prácticas, en transparencia, en gobierno colectivo y en procesos de necesidad. Miren, aquí tenemos cuatro variables, cuatro variables que todos los que estamos pensando debemos, uno es terminar al tiempo, la mayor parte de esos regalos de ellos, lamentablemente no terminar al tiempo, porque tiene una cantidad de personas, terminar el presupuesto, que también es un gran acuerdo, hacerlo bien y transparente. Estas dos últimas son prioritarios para esto. Tenemos que ser un referente y demostrar que podemos hacer este tipo de negocio bien y de manera transparente. En la parte financiera, les quiero ver esta gráfica para que ustedes vean los ingresos que está generando el actual aeropuerto y el futuro aeropuerto. La parte superior de la gráfica, esos son los ingresos totales que se componen por los ingresos aeronáuticos, la tarifa de los aeropuertos es más importante, ingresos comerciales y ingresos alimentarios. La suma de esos tres es lo que genera este gráfico. El proyecto, al menos la decisión del gobierno federal, la política pública de este aeropuerto particular, es que el propietario es el gobierno federal. No es un aeropuerto que se concesiona, no es un aeropuerto que se privatiza, al menos durante el proceso de construcción. Y es por ello que el accionista, que es el gobierno federal, tiene que invertir, tiene que pagar la construcción de este aeropuerto a través de esquemas de la parte. Lo que hicimos fue diseñar un esquema mixto de diferencia. Por una parte tenemos recursos fiscales y por otra parte tenemos recursos del sistema privado a través de la nueva generación del flujo que genera el aeropuerto. Ahorita les traeré en detalle, pero en esta gráfica lo que quiero demostrarles es que la parte roja es todo lo que es la operación, el mantenimiento de inversiones futuras. La parte verde son los presupuestos para el aeropuerto. La parte azul corresponde al servicio de la deuda de 7 mil millones de dólares. Recordarán que está el acuerdo en sus presupuestos de 13, de 7 mil millones de los cuales 6 mil están bajo el esquema de financiamiento privado. Y la amarilla es el retorno sobre el capital del gobierno. Si el gobierno apuntará parte de capital y la obra y el proyecto de financiamiento será de los mercados de capital. Esa parte amarilla es el dividendo que genera este proyecto, por lo tanto esa aportación de capital del gobierno será recuperada en el tiempo con un gran rendimiento. Para llevar a cabo este diferenciamiento lo hicimos, fue incrementada la tarifa de un suelo de acuerdo en la punta. Esto se llevó a cabo en los sitios del 2014. ¿Por qué lo hicimos? Porque era el aeropuerto o es el aeropuerto más adentrado de todo el país y era el aeropuerto más adentrado de todos. La tarifa se incrementó 40% de la Nación, la Nación y 75% de la Nación. Y eso nos llevó a situarnos en una tarifa similar a la que cobran Guadalajara y Número. Ahí estamos. Si simplemente nos llevamos a un nivel muy similar a otros aeropuertos de esta manera. Eso generó un flujo que no tenía previsto el aeropuerto, por lo tanto no estamos aceptando la operación. Y somos los propios usuarios del aeropuerto quienes estamos financiando el nuevo aeropuerto. Y es así como está el balance de financiamiento que se está financiando este gran proyecto. Por una parte, tenemos aproximadamente 60% de la operación de los mercados internacionales. Es un riesgo muy aceptable por los mercados internacionales. Estábamos por salir ya a emitir bonos en los mercados internacionales. Y eso será el máximo del 60% del mundo internacional. Ya obtuvimos las calificaciones de las empresas calificadoras. Nos dieron el mismo riesgo que tiene el gobierno federal. Es un grado de inversión. Es el que prevé más que el internacional. Y eso no va a facilitar mucho poder accesar a los mercados de los mercados. No obstante, nosotros somos un nuevo profesor. Nunca habíamos salido a los mercados de los mercados. Y eso requiere un proceso de educar a nuevos asesoristas y a este tipo de riesgos. Por otra parte, como ven en la gráfica, tenemos un dispositivo de asesores públicos privadas. Dentro de los paquetes que se diseñaron y se dieron a conocer, estamos identificando y tenemos ya ubicados varios proyectos que podemos concesionar a los mercados. Si quiere decir que el aeropuerto no será concesionado y no privado. Si podemos concesionar o armar proyectos de asesores públicos privados, con las empresas privadas. Siempre y cuando no les va, no les trae un riesgo un riesgo que no pudiera controlar. Es decir, tenemos que seleccionar aquellos proyectos en donde el sector privado pueda asumir si el sector privado se los puede administrar. Y la otra, y no menos importante, es que siempre y cuando la participación del sector privado debe traer beneficios superativas. Hay cosas que existen privadas en muchos modos que existen lo público y esos son los proyectos que estamos identificando y que próximamente volveremos a su posición. En cuanto al financiamiento, como les decía, ya cerramos la primera línea de crédito de los 3.000 millones de dólares por 13 bancos. Es una línea de crédito. Es decir, esta línea de confusión es que en la medida que la vamos utilizando de acuerdo con el desarrollo de la obra, nos la vamos desembolsando, no pagamos tasas de ingresos hasta que la utilicemos. Es como si fuera una tarjeta de crédito, tú no pagas una tasa de ingresos porque la usas funciona muy similar. Las tasas son al íbolo más de 1.50, eso es lo que estamos pagando, es menos del 2% y es un crédito hasta 7 años. En la medida que nosotros vamos pagando ese crédito, estamos invirtiendo en la obra, en ese momento hacemos, como se le conoce, el refinanciamiento de ese bolso en el largo plazo, se convirtiendo bonos en los mercados de capitales hasta 30 años. Hemos estado con las secretarias de Ciencias, incluso este jueves estuvimos platicando con ellos y de hecho lo estamos preparando ya para el día de los mercados de capitales en septiembre, octubre de este año. En cuanto a la obra, déjenme ir muy rápido en esto, ya tenemos las primeras seis obras que son básicamente, iniciamos a principios de este año. Estas son las primeras seis obras para la preparación del terreno. La bala perimetral, lo que es que son 33 kilómetros, toda la forma de casos que ustedes ven, estamos prácticamente por concluir con la que concluimos en agosto de este año. Por ejemplo, la limpieza que ve la ciudad del terreno, que es la obra inicial de las ciencias de vistas. Estamos hablando de casi 200 hectáreas, en donde se está poniendo una capa de tesón de cerca de 50 centímetros en toda esta zona. Por los caminos de acceso temporales para la construcción de la aeropuerto, estamos hablando de 48 kilómetros de México a Toluca y en ese polígono 48 kilómetros de caminos temporales para la construcción de la aeropuerto. Todos los días ingresan casi 10.000 camiones al polígono, todos los días 10.000 camiones llevando y retirando material. Y estas son las licitaciones que ya tenemos en el compramento. La suma de estas licitaciones es poco más de 100.000 millones de pesos. Muy similar al presupuesto anual de toda la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Están ubicadas en estas. Todas estas licitaciones que ven en esta pantalla están ya en el mercado, están ya en el compramento. Estamos ya en el proceso de cinta de declaraciones. Y como pueden ver, ahí en la parte de la solicitación eléctrica, el fallo lo vamos a dar a finales de agosto. La pista 2 y la pista 3, que son las que tenemos ya en este proceso, también tendremos que dar un fallo en agosto. Muchas veces se nos mueven los lazos porque los propios potenciales inversionistas, los propios consumidores, nos han pedido ampliar o profundizar en las rutas de declaraciones. Tenemos una gran cantidad de rutas. En la parte de la solicitación, más de mil cintas preguntas. En la pista 2, en la última, que la solicitación es de mil doscientas, en la pista 3, cintas preguntas. Y la idea es que estemos contestando muy rápidamente el tipo de inquietudes y preguntas por parte de los visitantes. La parte de pilotes, tanto de la terminal, la torre de control, y el sistema multimodal de transporte, que es esta parte, esta copola verde, que ustedes vieron en el aeropuerto. En la parte sur, esa es la parte donde está la extensión en vírgula y la estación del metro. La construcción ya del edificio terminal, está allá. En el edificio terminal, estamos vendiendo tres diferentes expresiones. Una parte es la excavación de pilotes, el color de la losa, y finalmente la estructura por acabados. La torre de control, eso es un poco distinta. Ahí sí, estamos necesitando la parte de esta vacación de pilotes, junto con la terminal, pero la losa y la estructura tienen una sola. Y finalmente, lo que se conoce como el proceso de la margen, tanto de la parte de la terminal, como de la botierra, como de los edificios. Ya por ahí, tengo una gran oportunidad para empresas mexicanas y empresas de ingeniería de participar en nuestras presentaciones. Y para concluir, mi presentación, hablarles muy gravemente de la transparencia. Y aquí les traigo varios temas. Evidentemente, todos tenemos destino social, tenemos armaditas de portales para participar en este proceso. Y yo creo que lo más importante es que una parte, ustedes pueden checar desde su alma, desde su computadora, en tiempo real, todos los procesos de licitación los estamos subiendo a la red. Ustedes pueden estar ahí presentes de manera virtual. Desde su propia computadora, lo están observando de manera directa, en tiempo real, el acontecimiento del proceso de licitación. Subimos a la página de internet los resultados. Pero yo diría, más que eso, hay dos temas fundamentales. Uno, datos y proyectos. Grupo reportuario, en marzo, subimos dos contratos, tenemos más de cifra, dos contratos, un concepto que se llama datos y proyectos. Y ahí llevamos todo el proceso hasta la conclusión de la obra, detalle por detalle de la obra específica. Estamos con su vida, todos estos cuatro proyectos, filólogos, y estamos trabajando todos los contratos van a estar en datos abiertos, va a ser la primera entidad que va a tener datos abiertos de la importancia de las operaciones para que cualquier cosa, cualquier lugar, cualquier inquietud que tenga, quien sea, pueda consultar inmediato en nuestra página de internet. Y finalmente, la parte del gobierno corporal. Estamos incorporando ya las mejores prácticas en el gobierno corporal en el submenio con la OCDE. Estamos trabajando empresas consultadas como del otro y vamos a tener consejeros en frente, vamos a tener comité de auditoría y estamos trabajando en eso, en el submenio que se hagan entendernos todos y en su estado como si fuéramos una empresa que está en los bolsos. Va a ser la primera SAPI gubernamental con las mejores prácticas del gobierno corporal. Yo con esto termino mi presentación. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.